Chíclate, chíclate, chíclate ¡Muy poco, muy poco! ¡Vale Santiago, dale Santiago! ¡Hay un brazo que está mal, nosotros! ¡Hay un brazo que está mal! ¡Hay Chavo! ¡Hay un brazo! ¡Hay un brazo, bajo, bajo! ¡Chavo, de tamaño, yo vuelvo bien! ¡No eres el cabellero, nuestro amigo! ¡Sí, verdad! ¡El cabello, nuestro cabello! ¡Hay un brazo! ¡Espera! 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 ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Hay un brazo! ¡Ay! ¡Espera! 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 ¡Lo cabez进, chavo! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Bien勝ado! ¡Se levantó el cabello! ¡Lo pasó nada! ¿Ya sabes que nada más hizo? ¡De la manera de cabeztea el este go! ¡Ojo, que hay! ¡Aaaah! ¡Parece que aaaah! ¡Aaaah! ¡Bien! ¡Así, señor! ¡Qué buen dios! ¡Qué buen dios! ¡Qué buen dios! ¡Se reventó el nazo! Sigue en peligro, sigue en peligro Venga suelto el SICA, bachachos Venga suelto el SICA Ahí viene tu mano, tira tu mano La jugada sigue El SICA empieza a rasgar la tierra y echarse la loma a coños Tira mano, rojo y falla El público dijo que no y se le respeta Pero si es válido levantar un lazo Y vean que educación de los amigos del caballo Así lo juegan, echenle un aplauso los del caballo ¡Hombre! ¡Échese lo! ¡Hola señores! ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! ¡Chavo! ¡Muchas gracias, chavirá! ¡Este un aplauso! ¡Chavo! ¡Gracias, chavirá! ¡Gracias, chavirá! ¡Este un aplauso! ¡Cí avértico o no el caballo! ¡Chénao Brasisto! ¡Chénao Brasisto, si te perfectas en la vida! ¡Puedes creer que... ¡Haceta a la palabra por el pecado del mar! ¡Chénao, chénao bien! ¡Chénao bien! ¡Devanta el brazo! ¡Devanta el brazo! ¡Qué buen día! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias!